Música Lo mío, el arte siempre ha sido algo especial Música Uno entra y después no quiere salir, yo no puedo vivir sin arte A veces no importa los precios, no importa nada, sino que importa que la gente lo acepte Que la gente sienta que es algo bonito, que está cambiando Hasta al pueblo se cambia porque así crecemos como pueblo, crecemos culturalmente Música La mayoría de los artistas dependemos de nuestro estado de ánimo Tenemos que estar felices para sacar las cosas y también en nuestros momentos oscuros sacamos cosas buenas Música Para un joven yo sé que hay muchas cosas que se puede distraer del camino Pero hay cosas que también son muy bonitas Música Una de las grandes visiones que yo tengo es que aquí Somoto, como se dice, cuna del arte Me gustaría que se refleje más, cada vez más eso Música Música Si le gusta algo de arte hay que cultivar y que uno aprende cayéndose Música A mí me gustaría que se cumpla acá, es que los jóvenes, los niños respiren arte Música Y seguir adelante sobre este camino de enseñar lo que yo sé Música 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 Música